El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, visitó las instalaciones de la que será la primera fábrica en Mesoamérica de café liofilizado que entrará en funciones el primer trimestre del próximo año en la ciudad de Tapachula. Al constatar el avance de la obra, el mandatario estatal comentó, cualquier país del mundo lo quisiera tener por varias razones. Primero, es tecnología de punta, es avanzada, es tecnología que va a requerir una mano de obra muy calificada, muy profesional y de hecho es la que estamos buscando en esta región. Personal técnico, personal profesional, le estamos dando todo el privilegio al personal de Chiapas y es gente que tiene un gran potencial, su capacidad de aprendizaje nos ha sorprendido y vamos a ver muy pronto que esto será manejado totalmente por gente de la zona. La fábrica lleva un avance significativo, informó el director general de cafés de especialidad de Chiapas, Oscar Correa Marín. El representante de la empresa reconoció en Juan Sabines a un gobernante visionario y comprometido con generar grandeza económica para su estado. La fábrica será establecida por Agroindustrias Unidas de México, una empresa comercializadora de productos agropecuarios, principalmente el café, algodón y cacao. La inversión asciende a más de 40 millones de dólares entre capital privado, gobierno federal y el estado. Los ojos del mundo cafetalero se han volcado a México al conocerse de la construcción de la planta leofilizadora de café en Puerto Chiapas.